El senador Batres Guadarrama. Muchas gracias. En efecto, la Constitución establece que las renuncias de los ministros de la Corte sólo procederán por causas graves. No señala cuáles son esas causas graves y tampoco dice quién determina esas causas graves. Sólo dice que el presidente tendrá que aceptar la renuncia y el Senado tendrá que aprobarla. Sin esa aceptación y sin esa aprobación no culminaría el procedimiento de la renuncia. En todo caso, es el renunciante el que conoce las causas graves por las que renuncia. De otra manera, no se daría un acto de tal naturaleza. El renunciante, por lo demás experto constitucional, sabe que sólo puede renunciar por causas graves. Y la Constitución no lo obliga a decir cuáles son esas causas graves. En consecuencia, el Senado, con su propio juicio, únicamente en este momento puede determinar si se aprueba o no se aprueba la renuncia del ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora. Mi voto es a favor de que se apruebe la renuncia del ministro. Las conocidas denuncias en contra del ministro Eduardo Medina Mora seguirán su ruta formal, ruta que no pasa en términos formales por este Senado. Pero dichas denuncias sí son suficientemente claras para normar nuestro juicio a favor de aprobar la renuncia del ministro Medina Mora. Es más, si lo que queremos es precisamente facilitar la justicia, lo que tenemos que hacer es ayudar, aprobando la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora y cumpliendo así con la Constitución. Muchas gracias. Aplausos.